¿Qué pasa si el primer humano en Marte es el primer humano? Se espera que entre el 2033 al 2039 los humanos viajemos a Marte. Lo que estaba escrito en los libros de ciencia ficción, hoy es una realidad cada vez más cercana. Opportunity, Spirit y Curiosity son los robots exploradores que han aterrizado en suelo marciano, permitiéndonos conocer el terreno y sus características. Agotados por las tormentas de polvo, han dado paso a los humanos. Alisa Carson ha soñado con viajar a Marte desde los tres años. Hoy tiene 17 y ha pasado toda su juventud entrenando, pasando por pruebas médicas y psicológicas hasta superar los límites de su propio cuerpo mediante ejercicios de microgravedad y fuerza G. El objetivo de los primeros humanos en Marte será confirmar qué tan posible es generar vida en este planeta. Más temprano que tarde, la especie humana será biplanetaria. ¿Estamos listos para el desafío?